Juan Sebastián Elcano, nacido en la localidad guipuzcuana de Guetaria en 1487, fue el capitán de la primera circunnavegación de la Tierra en 1522 a bordo de la Nau Victoria. Enrolado en la expedición de otro ilustre explorador y marino, Fernando Magallanes, partió en 1519 en cinco naves en busca de especias al Océano Índico, por una ruta desconocida. Tras muchas penalidades, lograron atravesar por primera vez el Pacífico y llegar a las Filipinas. Desde donde Elcano llevó a los supervivientes de la travesía hasta su destino, las Islas Molucas. Decidió volver por el sur del Índico abriendo una nueva ruta y demostró así la redondez del planeta. Hace 500 años, esta aventura contribuyó al inicio de la era moderna, interconectando tierras y poblaciones de manera global. La primera línea de trabajo de la Fundación está muy ligada al conocimiento. Queremos conocer el pasado. Muy ligada a esta línea está la divulgación, el socializar todo este conocimiento. Porque si es un propósito de la Fundación hacer lo más extenso posible aquel acontecimiento, la figura del cano y sobre todo el contexto en el que se llevó a cabo la primera vuelta al mundo. En tercera línea sería crear redes. Si es verdad que ese acontecimiento tuvo una relevancia mundial, supuso un punto de inflexión en la medida que trajo nuevas referencias culturales, geográficas y humanas. Y eso de alguna manera puso patas arriba muchas cosas y trajo otras formas de pensar y de repensar el mundo. En esta geografía, en esta costa, el mar era la fuente de recursos, de sustento. Y yo creo que la gente que vive aquí está un poco obligada a salir a ese mar peligroso y al desarrollar habilidades de supervivencia, a navegar, a pescar, a explorar, bueno, le empujaba un poco la geografía. Si es verdad que a veces esa relación, pues, que la hemos perdido. Así como antes, hace 500 años, si íbamos a la primera vuelta al mundo, pues el mar enmarcaba muy determinantemente los modos de vida de los pueblos y de esa medida podemos decir que hemos dado la espalda al mar, donde la relación ha cambiado para el mar. Es curioso porque creo que el ideario en torno a los vascos y el universo vasco se ha construido sobre todo en torno al caserío y al medio rural más de interior. Y sin embargo, los vascos y las vascas hemos tenido muchísima relación con el mar. Y yo creo que ese espíritu elaborado durante siglos de tener que salir a buscarse la vida, pues ha creado una cierta tradición de aventura no buscada. Uno no va para pasarlo bien, sino que va a buscarse la vida. Pero luego de ahí, pues uno aprende también a viajar, a explorar, para buscar otras cosas a veces por ocio o por placer, como hacemos nosotros. Para adentrarse en el mar hace falta, yo creo que, o necesidad, o curiosidad, o ambición. Una de las tres cosas. El término exploración y aventura, bueno, están igual un poco desgastados, porque aventura parece que tiene que ser algo como lejano, exótico y con cierta pizca de peligrosidad también. Yo lo asociaría mucho más la exploración a la actitud curiosa y eso lo puedes hacer en la proximidad más cercana. Yo creo que con los años, con la experiencia, aprendes a ver el valor de lo que está cerca de casa, igual que lo que está lejos. Una puede explorar desde lo interior, por ejemplo, desaprender, aprender de una misma, puedes aprender y puedes buscar en tu entorno más cercano y luego, por supuesto, también puedes marcharte lejos y buscar el contraste. No necesito mucho para apreciar lo que tengo y seguramente cuanto más he viajado, más me he dado cuenta del privilegio de vivir donde vivo, que eso puede ser decisión mía, y nacer donde he nacido, que eso no es mérito propio. Yo creo que es un entrenamiento de mirada. Lo que yo he descubierto en la Patagonia o en Australia puedo encontrar historias igual de interesantes donde vivo, en el País Vasco, en las zonas cercanas. Y la aventura es un concepto tan elástico que incluye grandes hazañas épicas como la vuelta al mundo en unas naos hace 500 años, pero incluye también el pequeño paseo que hacemos por una montaña cerca de casa. Es un concepto muy elástico que nos permite disfrutar de la sensación de descubrimiento y de conocer otras personas, otras historias, otros lugares, con lo cual, por supuesto, que la aventura se puede hacer al lado de casa porque es algo que adaptamos a la escala de nuestra vida. Cuando trabaja el cuerpo, la mente descansa y empieza a trabajar, pero de otra manera. Empieza a volar y empieza a tener pensamientos y recurre a cuestiones que otras veces no hace. Este tipo de bicis te permiten llegar a lugares más vírgenes o lugares en los que seguro el contraste cultural será mayor que en cualquier pueblo o cualquier lugar al que llegan las carreteras principales. La conexión con la naturaleza ayuda a conocerse a uno mismo mucho más, me parece a mí. Son espacios que compartes tú con la bici y con la naturaleza. Cierto sacrificio y demás te ayuda a conectarte contigo mismo y sobre todo a pensar, a reflexionar, a mirar para atrás, a mirar para adelante. Y eso también es exploración. Exploración no solo tiene que ver con recorrer espacios y demás, sino también con mirar para adentro. Yo salgo a perderme. Yo creo que disfruta este camino, no el destino. Por eso decía que al final el fin no es rodar, rodar a seis meses. En este caso para conectar contigo mismo, para redescubrir sitios que si no lo haces en grave, pues probablemente no los conoces. Satisfacción, conexión con la naturaleza, conexión contigo mismo y plenitud. Explorar también implica superar miedos y no todo el mundo lo hace o no todo el mundo es capaz de superar estas residencias. En las cartas náuticas antiguamente y en los mapas dibujaban las últimas líneas y decían, a partir de aquí ya hay dragones. Los dragones hoy en día creo que son nuestros miedos, nuestros fantasmas anteriores. Entonces creo que plantarles cara, superar todo esto, es la premisa inicial para cualquier aventura. Una vez cruzas esa línea y sueltas amarras, todo viene rodado. Lo que al principio del viaje son miedos, vergüenzas, prejuicios, se convierte en arrojo, valentía, desvergüenza, reírse una misma. Gracias. 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 Gracias.